12 partes la saga más larga de la historia ni viernes 13, ni Freddy, ni nada en los comentarios nos van a poner alguna saga con 12 partes, pero hay muy pocas bueno, recopilamos insultos de diferentes comentarios, vale y todos te insultan a ti, es muy divertido es muy divertido, la gente es muy creativa cuando se trata de insultarle venga, vamos, abre el portátil y ponte a leer comentarios que te insultan, no te hagas el remolón pimporra pacifirri chica, tu puta madre eres marica pero que es eso de chica, a quien se lo dices no entiendo, a quien se lo dices, a Pini que es así calmo y con papada y con barba que horror, y como me lo dices a mi, yo tengo un pelazo tengo un bigote muy atractivo, me dices chica a mi no, no entiendo, no, de verdad que no entiendo nada, pues ahora va a entenderlo menos hola como que hola, vamos a ver osea, primero nos insultas y luego te saludas a ti misma, como funciona esto Pini, Pini idea acá para un vídeo errores de comentarios la semilla de Chucky canal más mierda ese, no sube nada bueno de plano es creador del canal es director de cine, el hijo de puta por eso critica tanto ostia Pini, desde cuando soy yo director de cine, que guapo hombre, no se, lo mismo lo dice por mi, que yo también formo parte del canal rando ah, que lo dijo Putin, te lo dice aquí, vale eso es una pecuadra más bueno, pues nada tío, te han insultado pero no creas nada bueno tienes que dejarme tomar parte del canal tú como solo eres un caldo malvado pues vas a la maldad no tiene nada que ver pero mucha gente se ha metido con el título de la película la semilla de Chucky, mucha gente ah, que mierda de título, que mala traducción hijo, pero si en inglés es Seth of Chucky, que está bien traducido Seth of Chucky a ver, en Latinoamérica yo no sé si en todos los países de allí lo llamaron el hijo de Chucky, pero no sé, para una vez que traducen bien en español, pues es que no entiendo nada bueno, como anécdota, sigue insultando insultándote a ti mismo, joder Far and Furious 7 Maricón, no de ese suelo sea cerca él dice, estamos llegando al suelo bruto y salúdame bueno, en el vídeo de la película está muy explicado a este hombre le dejé hasta las 5 de la mañana haciendo ese vídeo para que quedara muy bonito y este tipo dice que no, que lo que dice Pini está mal pero lo mejor... no digo nada de eso está en el vídeo explicado, da igual lo mejor es que el tipo te insulta, ¿no? te llama maricón, te llama bruto te llama saluda y luego te dice salúdame, ¿vale? o sea, que eres su amigo de toda la vida o sea, que tus amigos de toda la vida te tratan así, te insultan lo digo yo pero lo has escrito tú, joder y eso lo sabe que es, que es tu amigo y lo sabe ¡Espidermondó! coño, ¿cómo no van a tener caco? eso es película, maldito mingoloce, diablo, camamañema de todos no entiendo nada, ¿qué dice? bueno, es una palabra dominicana, creo que significa... pero bueno, eso era tu padre Farfury U5 estos mamaguebos son como locos esa película tal de mamaguebos ahora... ahora sí que te he entendido pero con dificultades porque... pones mamaguebos lo escribes de dos formas distintas no está seguro si va con B o con V la pongo de las dos alguna, alguna estará bien pero... ha seguido fracasando lo ha escrito mal las dos veces en fin... fracasando, fracasando como tú en la vida ¡que sigan leyendo! la comunidad del año oye gilipollas haces una revista y errores sobre la película la niebla y verás que es la única película sin errores ya la vi 7, 7, 7 veces y no hay errores gilipollas vamos a ver tío primero insultas a mi pimpinelo vale, le llamas gilipollas y le dices que madrugue o sea madrugue o que se acueste muy tarde para que vea la niebla porque según tú es la única película sin errores porque la has visto 777 veces con B y con S porque según tú no tiene errores pero es que en el mismo comentario dices que sí que tiene errores no, no, él no ha dicho eso que sí mira lo que impone no hay errores gilipollas es decir que hay errores pero que estos errores no son gilipollas a ver no entiendo nada tú siempre tienes que dar la vuelta a todo para llevar razón es que la llevo no tengo que darle la vuelta a nada mira alma de cántaro hijo de puta si eligiera cuál es mi youtuber menos favorito te eligiera a ti tonto ves pini la gente no te quiere pero como que no me quiere si lo de alma de cántaro lo dices tú no yo eso va por sí pero lee lee bien la frase ojo dice si tuviera que elegir a mi youtuber menos favorito es decir que el canal random está en su top a lo mejor tiene un top 10 de favoritos y estamos en el 10 ¿no? el menos favorito pero estamos dentro de sus favoritos esto es así o sea en el fondo le gustamos pero el menos favorito eres tú esto es así esto es lo que quiere decir para insultar hay que saber y este tipo no tiene ni puta idea de insultar en fin ninguno que llevamos 12 partes 12 partes tío y no conseguís herirnos de verdad os propongo un reto os propongo un reto ¿tú quieres proponerles un reto a la gente pini? ehhh... no pues yo les propongo un reto vale tenéis que intentar en este vídeo en estos comentarios si habéis llegado a este punto del vídeo estaréis conmigo que sois buenos suscriptores buena gente tenéis que intentar dañar a pini vale vamos a hacer la parte 13 solo con los insultos que le pongáis a pini vale tenéis que ser creativos y buscar hacerle daño no porque entonces no 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 vamos a poner esos comentarios si son falsos no es que no ponemos fotos falsos no son falsos no son falsos busquemos que te hagan daño a ver si logramos que alguien un insulto que tú digas sabes que te dé aquí en la patata y digas ay me muero dilo dilo ay me muero yo no voy a salir dilo dilo apaga la cámara se le está yendo la batería y todo bueno pues nada por ahorrar batería pues pues apagamos se acaba el vídeo aquí y ya se ha parado ostias ¿se ha ido la batería? si vale voy a tratar Voy a salir lo a ser lo a ser lo a ser lo a ser We embrace the light